Roy Pozas habla del análisis hecho por el cuerpo técnico de la selección nacional del juego ante Costa Rica. La verdad que fue un partido muy bien planificado por el profesor Pinto. Lamentablemente un descuido nos echó a perder todo un trabajo de dos microciclos y la verdad que eso da pesar porque el hombre repitió varias veces que ese era el fuerte de Costa Rica, el balón parado. ¿Qué puede hacer el profesor Pinto ahí? Y lo entrena y dio el pronóstico de lo que iba a pasar. Y un descuido en una pérdida de la marca de Waxon, ahí el hombre aprovechó y nos metió el balón y nos empató siendo mejor Honduras. Es lamentable, la verdad que nosotros estamos apesarados porque esos puntos nos dejaban en segundo lugar, en segundo o tercer lugar, con un paso firme para clasificar, pero eso ya es historia. Ahora hay que pensar en México, el partido próximo que viene en junio y en Panamá. Creo que eso ya es historia, ya no podemos estar llorando bajo la leche derramada. Rodolfo Sosa, presidente del Club Victoria, se reunió con los jugadores para expresarles que están preocupados porque no pueden ganar los juegos de local. Que no nos gustó el resultado de ayer, que lo entendemos, es uno de los resultados, ganar, perder o empatar. Pero que aquí en la ceiba debemos de ser contundentes, que jugamos bien afuera, traemos tres puntos, solo hemos perdido un juego, fueron de visita, o sea de que aquí hemos perdido más puntos aquí, aquí, que afuera. Entonces es mi preocupación. Leo Rodríguez, director técnico de la Atlántida, está satisfecho de poder continuar en la pelea, buscando un puesto en la Liga de Ascenso. Pudimos solventar la serie bastante solvente, lo más importante en cada llave esta son a juego de ida y vuelta, lo más importante de Óscar es cómo define uno la serie de local. Gracias a Dios fuimos contundentes en el primer partido, ganamos 6 a 2, y bueno, teníamos una ventaja de 4 goles en adelante para quedar eliminados. Pero la mentalidad nuestra, como club deportivo Atlántida, es que en cualquier cancha que se pare la Atlántida tiene que demostrar su casta, su categoría. Nosotros somos, por nuestra filosofía, de la forma de pensar, de que uno tiene que salir a proponer a cualquier cancha, un equipo tiene que demostrar su casta. Y bueno, fuimos a tela, algunas personas pensaban que de repente el marcador, no confiarse, por lo que ha pasado, se ha visto a nivel internacional, se han visto remontadas, pero yo te lo manifesté, Óscar, en algún momento, que las remontadas se dan una vez cada mil años.